y algo inaudito todos los ministros viven luchando porque les den más recursos todos sin excepción y ministros de cualquier cartera es una lucha permanente necesito recursos pues ahora el ministro de defensa pide recortar el presupuesto para las fuerzas armadas eso será verdad por dios pide un recorte de ochocientos mil millones de pesos que les sobra el único que pide reportes no es el único no no la ministra corcho la ministra de salud ha dicho que no hay que seguir con la idea del incremento de ocho como un billones de pesos en el presupuesto para la salud sino que ese incremento debe pasar a tres coma ocho billones de pesos ella pide un incremento de ocho punto uno sino de tres coma ocho es decir más de cuatro billones de pesos de recorte si estamos estamos también con demasiada plata para la salud no pero hay algo que preocupa más hay algo que preocupa más la ministra corcho ha dicho en una en una declaración que tiene que haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se requiere un cambio en el sistema de salud y pues sin plata creo que va a lograr que haya una crisis explícita y clara como ella lo pide para que haya un cambio en el sistema de salud y qué cambio es el que quiere qué es lo que está proponiendo con con menos plata no sé qué vaya a lograr con menos plata pero lo que pretenden recuerde usted una de las de las de las teorías que han manejado es que el sistema de pés en colombia es un fracaso y que por lo mismo se debe transitar a un lugar de descentral a una operación descentralizada del sistema de salud que permita a las en las entidades territoriales a los hospitales públicos atender ese tipo de demandas es muy difícil aquí hay parte de lo que ya ha explicado respecto de lo que piensan hacer con la salud en colombia lo primero es que hay una crisis tiene que haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio pero después de eso para que haya una transformación del sistema de salud es que tiene que haber una propuesta alternativa aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa propuesta alternativa que pasa por tener un sistema de salud que ellos llaman preventivo no sé si aquí ya no sabe el médico en casa como lo ha dicho pero qué es lo que ella también ha afirmado respecto a las EPS escuchemos aquí parte de esas declaraciones que también ha entregado solo cinco cumplen como decía yo que la vaya es que tenemos que resolver qué va a pasar con eso y usted tiene dos opciones o usted dice voy a dejar 73 billones de pesos que es el presupuesto de salud entre lo contributivo y lo subsidiado en manos de unas instituciones que no cumplen indicadores y digo que muy bien que chévere o asumo una reforma y le planteo al país un diseño institucional distinto tenemos un fondo adres ese fondo puede ser descentralizarse pagarle a las clínicas y hospitales que se organizan en redes integrales e integradas de servicios con un operador farmacéutico con un sistema de auditoría financia el sistema igual como se financia hoy punto que es lo difícil de entender de eso entendemos la señora corcho virgen santa